¡Hola chicos! Bienvenidos nuevamente a Fierre Tropical y yo les anticipo la primicia de hoy. Están todos los rankings de Estados Unidos, la versión en inglés de yo fui el primero. ¡Escuchen, escuchen, escuchen! ¡Escuchen, escuchen! ¡Realmente notable! Y ya está aquí en nuestros estudios otro coloso del momento. Canta su hit, ¿qué pasa con tu boca? ¡El grupo Fermentación! ¡Fermentación! 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 Que ahora me llames y me digas, perdóname por favor, dices que fue tu ortodoncia desprólica la que me desetrozó la piel de los labios. Tu boca rechoncha, parece una constelación de estrellas, comparando bebota. Engacha a mi chomba cuando me besas, tu diente se ha torcido. ¡Fermentación! Igual ya te han reconstruido los polares. ¡Ja, ja, 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 ja! Andas en tela, paro, copia en los dientes. ¡Fermentación! ¡Fermentación! ¡Qué buen tema! ¡Fermentación! De tu ortodoncia con un recuerdo me quedo que es tu aliento con un fuerte olor a perfume la banda. Y si tú quieres que otro aparato te ponga, trata de que sea una buena pora. Se le han echado Pinela, tu boca rechoncha, parece una constelación de estrellas. Tu aparato bebota, engancha a mi chomba cuando me besas, tus dientes se han torcido. Igual ya te han reconstruido los molares. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Atas en tela, paro, copia en los dientes! Un tratamiento bárbaro que salió ahora. No te anestesian ni en cinco minutos saliste mirando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!